Buenos días, don Walter. ¿Qué nos puede decir de la sustracción de un carro del OIJ el lunes anterior? El 4 de enero, aproximadamente a las 13 horas, la oficina regional del OIJ de Puriscal alertó al Departamento de Investigaciones Criminales acerca del hallazgo de un automotor en el sector conocido como Vijagual de Turruares, que corresponde a una vía que enlaza más bien con el sector de Tárcoles que pertenece al cantón de Garavito. Como consecuencia de esas circunstancias, se hizo una verificación de los datos de las unidades del organismo de investigación judicial y efectivamente se estableció que correspondía a un automotor que es propiedad y está inscrito a nombre del Poder Judicial. Y a partir de esa circunstancia, se iniciaron indagaciones relacionadas con la necesidad de establecer cuáles fueron las circunstancias que determinaron el hallazgo del automotor en el sitio mencionado. Y se logró verificar que ese automotor fue extraído de un parqueo que es arrendado por el organismo de investigación judicial en las cercanías de su edificio central y que es custodiado por seguridad privada contratada por el Poder Judicial. Esta utilización del automotor y la salida del estacionamiento ocurrió el 3 de enero a las 20 y 37 horas. Ese dato está confirmado. Está confirmado además el hallazgo del automotor y está confirmado que fue una sola persona quien ejecutó la actividad a la que estoy haciendo referencia. Y a partir de ese tema, pues están iniciando indagaciones relacionadas con lo sucedido en derredor de este aspecto. Vale la pena señalar que en la línea 911, el 3 de enero, aproximadamente a las 11 de la noche, se recibió un reporte de un oficial de seguridad privado de una empresa que está ubicada en el sector de Tárcoles que manifestó que una persona había se presentado ante él y le había pedido ayuda en virtud de haber sido víctima de un asalto mientras se desplazaba en un camión. Ese reporte ingresó efectivamente, fue ulteriormente comunicado al organismo de investigación judicial y está sometido a verificación, toda vez que la persona que solicita ayuda manifestó que para efectuar este hecho criminal se había utilizado un vehículo del organismo de investigación judicial que tenía rotulación de esta misma institución. No obstante, esta circunstancia y a pesar de que ya logramos contactar a quien aparentemente fue víctima del asalto, al día de hoy, miércoles, que estamos conversando respecto de este tema, pues no hemos recibido reporte formal del asalto, no tenemos datos de empresas de transporte que manifiesten que hayan perdido algún tipo de mercadería, ninguna aseguradora se ha presentado a formular alguna denuncia y no tenemos noticia criminal cierta respecto de la utilización del vehículo en eventos de naturaleza delictiva alguna. Por supuesto, estamos en un proceso de investigación y ese proceso de investigación es el que permitirá establecer si en efecto el automotor que se extrajo del parqueo arrendado por el organismo de investigación judicial el lunes en la noche, efectivamente se utilizó en una actividad ilegítima o no. El caso está siendo abordado por la sección de robo de vehículos de San José y se mantiene en investigación y desarrollo. Don Walter, ¿de momento no se tiene claro quién sacó el vehículo? No se ha establecido la identidad de la persona, eso es parte de las indagaciones que se están efectuando. Evidentemente vamos a hacer acopio de todos los medios tecnológicos a los que tengamos acceso para efectos de identificar a la persona que se llevó el automotor. ¿Se reconoce si es la primera vez que sustraían el carro de ese parqueo? De acuerdo con lo que se ha avanzado en las indagaciones hasta el día de hoy, esta es la primera ocasión en que esta circunstancia ocurre. ¿Habrá algún cambio en lo que es la vigilancia o la seguridad en el parqueo del cual se sustrajo el vehículo? Todas las actividades de vigilancia y seguridad del organismo de investigación judicial derivan de un contrato que el Poder Judicial mantiene con empresas privadas y la variación del contenido del convenio no es sencilla. Eso requerirá un trámite legal en el evento de que fuese procedente.